De manera que tenemos ahí en su casa, mientras nace, pues toda esa contraposición, esa dualidad, que va a ser muy importante, fijaros, cuando hablamos del tema de la dualidad, ese dualismo, ese doble, que dentro de la literatura de terror ha sido una constante prácticamente a lo largo de toda la historia. Y por otro lado, tenemos que Hoffman fue alcohólico, es más, fue tan alcohólico que murió de cirrosis, iba mamado completamente todo el día. Cuentan que muchas veces, bueno, él se ponía a gritar solo por casa, veía duendecillos, hablaba con cosas.